Hay una cuestión que divide a los aficionados a las motos de varias generaciones. ¿Qué eran mejor? ¿Las brutales 500 o las modernas MotoGP? Hace un tiempo hemos hablado de las diferencias entre las MotoGP y las Superbikes, intentando aclarar las características que hacían a cada categoría única. Pero lo cierto es que la categoría reina del motociclismo no siempre ha sido así. Desde aquel momento sabía que este episodio era necesario. Hubo una época en la que máquinas con motor de medio litro de cilindrada y ciclo dos tiempos dominaban la máxima categoría del motociclismo de velocidad. Estas motos fueron sustituidas por las modernas MotoGP. ¿Cuál fue el motivo? ¿Dónde radican sus diferencias? Primero resumamos de la forma más simple posible en que se caracterizan cada una. Existen cuatro etapas en cada ciclo de los motores de combustión interna. Admisión, cuando entra la mezcla de aire y combustible. Compresión, la mezcla se comprime en la cámara de combustión. Explosión, la reacción que consigue que el pistón se mueva y escape. Los gases excedentes de la combustión se retiran. Pues bien, los motores de dos tiempos realizan estas etapas en dos movimientos del pistón. Uno de subida y otro de bajada. O lo que es lo mismo, un ciclo completo por cada vuelta del cigüeñal. En los motores de cuatro tiempos, como su nombre indica, realiza un ciclo por cada cuatro movimientos del pistón. Los motores de ciclo dos tiempos son más simples y consiguen un mayor número de revoluciones con la misma cilindrada. Los de cuatro tiempos, con una mecánica mucho más compleja, consiguen una entrega de potencia más dulce y un rango mucho más aprovechable. Durante los comienzos del Mundial de Motociclismo, la categoría máxima, la de 500 centímetros cúbicos, estaba dominada por máquinas con motor a cuatro tiempos. Era simplemente impensable que un motor de ciclo dos tiempos llegase al Mundial. Por aquel entonces, estos motores estaban reservados para maquinaria agrícola o vehículos de bajo costo provenientes del bloque comunista, como el mítico Traván de Alemania Oriental. Las MW Augusta con motor de ciclo cuatro tiempos y varios cilindros eran las máquinas de dos ruedas más avanzadas de todo el mundo. Llegaron a ganar todas las carreras del año durante varios años consecutivos. Obviamente, todos querían que sus motos se pareciesen a una MW Augusta y no a un motocultor. Pero todo cambió cuando Walter Kaden, ingeniero de Alemania Oriental que trabajaba para la extinta fábrica MZ, desarrolló un sistema de válvula de escape y el característico tubarro para los motores de dos tiempos. Estas pequeñas modificaciones no solo desencadenaron una historia de espías digna de una película de James Bond, sino que convirtieron a los motores de dos tiempos en los motores más potentes del mundo. Pero, ¿quién podría arriesgarse a competir con esta tecnología en el mundial? Pues fábricas con mucho que ganar y nada que perder. Es decir, las grandes firmas japonesas que desembarcaban en Europa durante los años 70. Esto supuso la mayor revolución en el mundo de las motos hasta la llegada de las modernas MotoGP, no solo mecánicamente hablando, sino también en términos de pilotaje. Para adaptar el estilo de pilotaje a la nueva mecánica, las fábricas tendrían que experimentar con pilotos fuera de lo común. Yamaha confió en dos pilotos muy especiales para pilotar su nueva IZR 500. Yarno Sarinen, un finlandés proveniente de las carreras sobre hielo. Y Kenny Roberts, una leyenda del dirt track. En Suzuki confiaron en las habilidades del carismático piloto Barry Sheen para dominar una rabiosa RG 500. Estos pilotos con experiencia en condiciones de poca adherencia y estas dos motos fueron las que marcaron el camino a seguir durante las siguientes décadas de carreras salvajes con derrapes, tocando con la rodilla en el suelo y frenadas al límite. Pero, ¿dónde está la que ya entonces será la fábrica de motos más grande del mundo? Honda tomó una decisión salomónica retirándose de forma tajante del mundial por más de una década. El fundador de la fábrica, Soichiro Honda, se negaba a disputar un mundial dominado por máquinas de dos tiempos por considerarla una tecnología que perjudicaba al consumidor final debido a sus altos costos de mantenimiento, poca polivalencia y elevados consumos. Algo que iba en contra de los valores de la marca. Ellos veían la competición como un paso previo a la comercialización. Cuestión difícil con una moto de ciclo dos tiempos. Se pasaron toda una década tratando de desarrollar una tecnología capaz de batir a las motos dominantes con una mecánica de cuatro tiempos. El resultado, la NR500, el mayor fracaso de la historia del motociclismo. Honda pronto recularía y desarrollaría las NS y NSR500 de dos tiempos que se mostraron competitivas desde el primer día, demostrando así la superioridad de los motores de dos tiempos en competición. Pero Honda tenía razón. El mundo del motociclismo necesitaba carreras de motos más parecidas a las motos de calle. Así nacieron las Superbikes, primero en Estados Unidos y después como campeonato mundial. Ya entrados en los años 90, las 500 estaban a punto de alcanzar su techo técnico, gracias a avances como la inyección electrónica y sobre todo la secuencia de encendido de tipo Big Bang. Las 500 ya no eran esos caballos desbocados que trataban de tirar a su piloto en cada curva apenas una década atrás. Durante esta época dominaba el gran y me pongo de pie Mick Duhang sobre la inigualable Honda NSR500 V4. Creo que a toda persona entre 30 y 50 años se le viera la imagen de Duhang sobre la Honda del equipo Repsol cuando oye hablar de las 500. Para aquel entonces los rumores del cambio de reglamento para introducir máquinas de cuatro tiempos en el mundial se acrecentaban. Las motos de dos tiempos perdían interés comercial a pasos agigantados. Las 500 parecían que habían llegado a su techo técnico mientras que las Superbikes se acercaban cada vez más a los tiempos de las 500. Marcas como Honda o Yamaha desarrollaron y comercializaron máquinas únicamente para homologar las unidades mínimas para competir en Superbikes. Mientras que otras fábricas como la propia Ducati basaban su actividad comercial en ganar este campeonato. Los avances en competición se reflejaban directamente en las motocicletas de calle. Los usuarios disfrutaron de una evolución bestial en las motos deportivas que estaban a la venta para el público. La transición debía ser lo menos traumática posible vendiendo la idea de que las 500 tendrían alguna oportunidad contra las modernas MotoGP. Para ello debían competir juntas pero recordad a igual cilindrada las dos tiempos tenían ventaja por lo que necesariamente debían competir juntas motos con distinta cilindrada. Se planeó que para 2002 compartirían parrilla las clásicas 500 con nuevas motos de 4 tiempos y una cilindrada máxima de 990 centímetros cúbicos. Cambiando la denominación del campeonato a MotoGP tal y como lo conocemos ahora. Los pilotos pusieron en entredicho la eficacia de estos modelos. El propio Valentino Rossi último campeón de 500 defendía que no quería correr en el mundial con una CBR de calle. Manteniendo en vilo hasta el último momento si correría con la 500 o la MotoGP. Aunque tras probar el poderío de la 990 lo vio todo más claro. Las armas de las 500 eran un menor peso, una mayor agilidad y un paso por curva más rápido. Las 990 eran mucho más potentes además de tener un rango de revoluciones mucho más utilizable. Según palabras de Loris Capirossi, piloto que ha competido con la 500 frente a las MotoGP en una batalla épica. Declaró que la gran diferencia entre ellas está en la potencia aprovechable. Las primeras solo se podían exprimir desde las 9500 hasta las 12500 revoluciones. Por debajo y por encima de eso no había nada. En cambio, la horquilla de potencia de una MotoGP de 4 tiempos es muchísimo más amplia. De 6000 a 18000 revoluciones por minuto. Esto unido a la falta de electrónica de aquella época la convertían en motos mucho más fáciles de conducir. Esto se constató en el campeonato. A pesar de la pataleta, Loris se subió a la MotoGP. Nada más y nada menos que la legendaria Honda RC211V. Un prototipo con motor V5 que acariciaba los 240 caballos de potencia. 30 más que una 500 de la época. Además de ser incluso más estrecha en dimensiones respecto a las dos tiempos. Con este arma, Rossi subió el podio en 15 de las 16 carreras. Ganando o quedando segundo en cada una de las ocasiones. Una superioridad que jamás se ha vuelto a ver. La potencia de la RCV arrancaba las pegatinas de las dianticuadas 500 a final de recta. Con una velocidad punta unos 20 o 30 kilómetros por hora superior. Acariciando los 340 kilómetros por hora. Pero este solo sería el principio. La evolución de las MotoGP sería meteórica. Algunas fuentes llegaron a afirmar que de un año para otro. Una MotoGP evolucionaba lo equivalente a una 500 en 5 años. Esto ocurrió incluso en los peores años del campeonato. La era de las 800. A pesar de la masiva retirada de fabricantes. Y de la drástica reducción de potencia. Los tiempos mejoraban año tras año. En parte gracias a un elemento que ha levantado críticas a diestro y siniestro. La electrónica. La evolución en sistemas como el control de tracción. Los mapas de entrega de potencia. Ollant y Willy han conseguido que llevar una bestia de 250 caballos y menos de 160 kilos. Sea mucho más fácil. Pero también ha dejado atrás esas imágenes de pilotos luchando por sobrevivir. Encima de una máquina reaccionando violentamente. Si, hacían falta unas buenas manos para llevar una 500. Pero llevar una MotoGP actual sin electrónica sería simplemente imposible. La duración de los neumáticos sería una fracción de la actual. Y tareas tan simples como no quedarse sin gasolina se convertirían en todo un reto. Entiendo a los nostálgicos que extrañan las luchas sobre las salvajes 500. Pero no nos podemos quejar. A día de hoy estamos viviendo una era dorada en el mundial de MotoGP. El grupo de cabeza puede estar compuesto por más de 10 pilotos y todas las marcas son candidatas a la victoria. Luchas igualadísimas, una revolución en el estilo de pilotaje. Además de una tecnología inimaginable hace apenas unos años como el famoso Hullshot o la importancia que ha tomado la aerodinámica recientemente. Lo mejor de todo es que esta tecnología termina aplicándose en las motos de calle. Máquinas como la Ducati Panigale o la Yamaha R1M tienen una tecnología que hasta hace muy poco estaba reservada para competición y que ahora es disfrutable por cualquiera que pueda pagarla. Los dos tiempos en el mundial fueron una época gloriosa e irrepetible y que debemos atesorar como recuerdo o difundir como historia. Pero siendo realistas, si ya fue difícil que triunfase en su día, más difícil es que vuelvan hoy en día. Sobre todo por las fuertes restricciones a anticontaminación que están vigentes actualmente. Por suerte, las dos tiempos aún siguen vivas de una forma marginal gracias a máquinas como la Shooter MMX500, todo un regalo para los sentidos. Además de gozar de una segunda juventud en el mundo de la moto de campo donde la explosividad de las dos tiempos gozan de una merecida popularidad. Afortunadamente, solo nos queda relajarnos y disfrutar de una de las mejores épocas de la historia del motociclismo, viviendo una auténtica revolución tecnológica y un cambio de paradigma en el estilo de pilotaje. En un futuro, espero ser Dior que siga aquí para resumirla, pero por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!